Yo me quedo acá, ustedes a la línea de largada Se saben jugar, que a nadie se le ocurra hacer trampa Mientras cuento tres, corren hasta mí, y el primero que me toque va a ganar Y si nadie me tocó, no se mueve nadie, se entendió Se entendió El que se mueve perdió Uno Tu fuerza con ganas Dos No paren por nada Tres Respiro, no me concentro, juego bien el juego No pienso moverme, no puedo calme, no voy a perder, yo solo juego a ganar El juego de maricones elegiste, Aloncita Ay, parame Los tres, cortala Basta Pero quiero jugar yo también No Mirá Mirá esta tatua Tiene el culo pesado, se le cae todo, mirá Andrés, déjanos jugar en paz Yo solo que se me encantan las pelotas No, no, lo único que queremos nosotros es que nos dejen jugar tranquilos ¿Está bien? No Basta Andrés, porque vamos a ir de vuelta Vamos otra vez, todos a la línea de largada Todos listos Todos listos Saben jugar Pero eso no implica que no sea difícil llegar primero No hay mucho que pensar Corremos hasta ahí Si se vio lo toque antes ya ganó Voy a ganar yo Si nadie lo tocó ¿Qué? No se mueve nadie, se entendió Se entendió El que se mueve perdió ¡Uno! ¡Uno! Con fuerza, con ganas ¡Dos! No paré por nada ¡Tres! No respiro, no me concentro Fuego, viene el fuego Porque eso vuelve No puedo carme No quiero que nadie me vea fallar Si vas a correr, no se da cuenta Que nadie lo note No voy a perder Yo solo juego a ganar ¡Ya! A ver A ver qué hay por acá Corta Al Andrés no se desconcentren Seguimos jugando ¡Se movió! Las estatuas no se mueven ¡Habrá sido tu tío muerto! ¡Colta! Mirá que si te pones a llorar Me vas a dar la razón De que es un jueguito de maricones ¡Basta Andrés! Esta es la última oportunidad Dale, dale, dale Que quede claro Que está todo o nada Ya estamos más cerca Hoy no vinimos a dejarnos Pisotear por nadie Este es el momento De dar Todo lo que tengo Para dar ¡Dos, dos, tres, va! ¡Perdió! ¡Le toca una prenda! ¡No! ¡Nunca hablamos de prenda! Las estatuas siempre tienen prendas, Alonso ¡Basta! ¡Déjame en paz, Andrés! Serás castigado por el pecado cometido Y por el castigo a todos los malvados No era que era un jueguito de maricones este ¡Dios! Y los aquí presentes Decidirán tu destino ¡Reo! ¡Reo! Callate bien el diablo y te corta la lego Esta corte decide que debe pagar Por un ejemplar castigo ¡Acepta la culpa! ¡Acepta! Yo no estaba jugando con prenda ¡Todos jugábamos! ¡Acepta el cumple! ¡Acepta el cumple! ¡Acepta haber fallado! ¡Acepta! ¡Acepta haber querido evadir la prenda! ¡Falló! ¡Evadió! ¡Acepta! ¡Acepta la culpa culpable de los enemigos! ¡Evadió! ¡Eso es culpa! ¡Acepta! ¡Acepta el castigo justo y soberano! ¡Acepta! ¡Claro que acepta! Vista toda la verdad verdadera Este Tribunal Supremo decide que es culpable Por lo tanto Este presidente ha decidido Que tiene que tomar con sus manos al gorrión que se encuentra en la caja Tiene que tomar con sus manos al gorrión que se encuentra en la caja Lo tiene que agarrar y apretarlo hasta la muerte ¿Qué? Eso es mentira Andrés ¡Eso es mentira! Yo soy el juez Y a mí este pendejo me tiene que obedecer